Bueno, buen día Vicente. ¿Cuántos llevamos ya? Adivina, adivina. ¿Cuántos dirías tú que duguem ya? 12. ¿Cuántos creguéis que duguem ya? Mireu, mireu que está diciendo Miranda. Ui! Es el programa número 10 de No te dejan visto. Un aplaudiment, ¿no? Que es el número 10. Ningú donaba que arribaríem ni al 3 y mira... Eso lo hicilo por ti, ¿sabes? Pero queda siempre épic. Le dona heroicidad a cada uno y le da más importancia. Se me ha enganchado así, ¿eh? A hacerlo así. En Patacona, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué creus? Por la energía del grupo. Siempre tener un grupo delante siempre ayuda muchísimo. Porque no es lo mismo que yo le mire a una cámara a un objetivo, a que estoy mirando a los ojos y estoy viendo si alguien está enchufado, si os está molando, si no. Si alguien está haciendo la violeta. Bueno, ¿eh? Si veo que alguien hace la violeta, pues metemos a un grito, metemos ahí ese punch, no nos lo da la cámara sin nada. Esto engancha. El escenario engancha, es una droga. Yo lo tengo clarísimo. Primer de todo, voldría agrair a la profesora del PR4 y a la cap de estudios... Vicedirectora. Vicedirectora, perdón. Vicedirectora de Luz per... Perdón, 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 perdón. Per facilitarnos sempre la tasca tan important a l'hora de venir a l'institut i poder desenvolupar la nostra eina i el nostre recurs, que es el No te dejo en visto. Un espai, com ja sabeu, una sessió amb Vicent d'intel·ligència emocional que tractem per als adolescents. Capítol número 10. Relacions tòxiques. Vives intensito. Siempre. Yo nací intensito. Vives, anem a fluir. Amage, ¿vale? Algún día no. Vives, anem a fluir, a veure què tal. Anem a parlar de relacions tòxiques. Primer de tot, la pregunta és, què és definir una persona tòxica? Genial. ¿Me estàs más fuertes, os parece? Sí, o què? ¿Havéis oído alguna vegada el concepto de persona tòxica? Sí. ¿Conocéis a alguna persona tòxica? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Mentira. Y empezamos así directos y radicales. No existen las personas tòxicas. Y esto lo tenemos que meternos todos en la cara. Pero ahí, tenerlo muy presente. No existen las personas tòxicas. Porque es tan fácil que tú me caigas mal y yo te etiquete como tóxico. Es tan sencillo... No me caes mal, ¿vale? No te conozco. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Pero es tan sencillo poner esa etiqueta. No existen las personas tòxicas. Para nada. Sí existen, como estamos hablando, las relaciones tòxicas. Yo puedo tener una relación con una persona que sea una relación de mierda. Una relación como... De mierda. Repetimos, ¿cómo? De mierda. Vale, pues para ti esa relación no es. Pero quizás esa persona con otra persona, esa relación pueda ser positiva. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, esto de decir, no, es que esta persona es tóxica y la voy a sacar de mi vida... Cuidado, quizás esa relación te está perjudicando. Y si esa relación te está perjudicando, sí, tienes que tomar decisiones. Pero nada de etiquetar a personas como personas tóxicas porque no existen. No existen. Ahora bien, ¿qué determina que una relación sea tóxica? Y ahí es donde entra la fiesta. Pero como no me has preguntado, no lo contesto. Que si no me enchufo, ya me acabo. No, no, tírali, tírali. ¿Le tiro? Te voy a decir, te voy a decir. Tú vas a soltarte al ruedo y... Y comenzar. Vas a soltar el pitbull y qué pasa, qué pasa. Una relación tóxica, ¿en qué se basa? Es muy fácil darte cuenta que una relación es tóxica. Para mí, al final, yo lo digo siempre, que hay como dos tipos de personas. Están los soles y los agujeros negros. Los soles irradian energía, irradian luz. Los ves y dices, joder, tú brillas. Tío, tú brillas. Qué gusto estar a tu lado. Y luego está el agujero negro que te consume la energía. Que siempre está en la queja, en el victimismo, en el drama, en la culpa. ¿Os suena eso? Que ojo, que hay agujeros negros y agujeros negros. A lo mejor está con un agujero negro que es menos agujero negro que yo. Pues eso me sube a la alegría. Pero evidentemente, si encuentras un sol, pégate a él. Entonces, si tú estás en una relación y sientes que cuando acabas en esa relación, estás en ese ratito, acabas peor de cómo has llegado, pregúntate qué coño está pasando ahí. Ahora bien, esto me ha divertido todavía. Si tú te juntas con gente y ves que se van peor de cómo han llegado, pregúntate qué clase de persona eres tú. Y hay que hacer un ejercicio aquí de verdadera humildad. De mirarte al espejo y darte cuenta. Darte cuenta. Cuando yo llego, ¿qué hago? Porque además, entre adolescentes, está muy, muy cómoda y muy rápida la broma. La broma de, venga, ¿qué pasa, hijo de puta? ¿Vale? Y empezamos a insultarnos. Y empezamos a centrarnos. Si no, darnos cuenta que eso para el inconsciente, para esta parte que no tienes ningún tipo de control, afecta. Afecta. Para el inconsciente no existen las bromas. No entiende el sistema del humor. Y que yo te diga que eres imbécil, que eres tonto, que eres gilipollas, y te lo repito, y te pongo un mote, y te lo voy dejando, vea, es que es el inútil, es el inútil, es el inútil, es el inútil. Tú dices, no, yo no me lo creo, yo no me lo creo, yo no me lo creo, yo no me lo creo. Y eso al final, ¿qué? Claro. Eso al final te hunde, te hunde en la miseria. Entonces de repente estás con una persona, jaja, me lo paso bien, pero por dentro notas que dices, hostia, algo no me está gustando de esta mierda. El problema es que no tienes más amigos, te da miedo encontrar otros amigos, te da miedo perder los que tienes, y no tienes los ovarios, los huevos, de dejar esa relación e irte a buscar otra. Y te conformas con relaciones de mierda, con relaciones de... Mierda. Mierda. Una persona que es sol, puede ser también forad negre. ¿El qué? Una persona que es sol. Puede ser una persona sol para algunos, de agujeros negros para otros. Porque al final te quita y te pone, te pongo un ejemplo. Sí. Yo a mí mismo, yo me miro al espejo y digo, joder, qué guapo soy. ¿Vale? Yo me miro y digo, yo soy un sol, pero vamos, un sol así de grande. ¿Para todo el mundo? No. Hay gente que mi optimismo le da asco. Es verdad. Es verdad. Ya hay gente que no me soporta. No me soporta. Para esos, probablemente yo sea un agujero negro. Ahora bien. ¡Quita! Fuera de mi vida. Los quiero fuera. Existe un patrón, que más o menos lo vemos. ¿Qué preferís, gente que va muerta por la vida o que va alegre por la vida? Va alegre por la vida. ¿Qué preferís, gente que encuentra una solución a cada problema o gente que encuentra un problema a cada solución? Pensad en esa frase. ¿Vale? Hay quien encuentra problemas y hay quien encuentra soluciones. ¿Con quién preferís juntaros? Con el que encuentra soluciones. Esa es la clave. ¿Qué prefiere, gente que tiene ganas de comerse la vida o gente que va con horchata en las venas? ¿Qué preferís? Bueno, le chemple de horchata en este pueblo. Vale, es verdad. No, no. El otro día me corrigió una de Vitoria, tío, este mismo refrán. ¿Veis a lo que me refiero? En la broma se entiende, ¿no? Pero esa es la idea, tengo que darme cuenta. Y la pregunta es que ¿qué hago yo? Hay gente que está en el reconocer. Yo no os conozco, ojalá os conociera. Pero todos venimos a esta vida con cinco dones. ¿Cuántos dones? Repetimos todos. ¿Cuántos dones? Cinco. Joder, un poquito más de energía. ¿Cuántos dones? Cinco. Cinco dones. ¿Y cuántos conocéis de los vuestros? ¿Uno? ¿Uno? Bien, felicidades. ¿Vale? A mí me costó encontrar el mío, ¿eh? Hasta los veintitantos no lo encontré. Dos o tres. ¿Dos o tres? ¡Bien! ¡Brutal! ¿Por qué os digo esto? Porque hay cada uno que tiene un don y tenemos que encontrarlo. Pero hay gente que ve que no, no está en su don. Y está sufriendo y lo está pasando mal. Está en la culpa, está en la queja constantemente. Y si estás en la culpa y en la queja constantemente, Si yo conociera vuestros dones, ahora mismo te miraría y te diría Tío, eres una bestia en esto. No te conozco. Pero hay gente que en vez de decirle las cosas buenas que tienen los demás, se dedica a decirle las cosas malas que tienen los demás. ¿Con qué preferís juntaros? ¿Con gente que dice las cosas positivas o las cosas negativas? Positivas. Pues creo que por sentido común, más o menos, estamos dándonos cuenta que es un sol y que es un agujero negro. ¿Y con poder donarle la patada al agujero negro? Mirándote al espejo. Primero pregúntate qué eres. ¿Qué eres? Porque en el momento que te das cuenta de lo que eres, uff, valoras mucho tu energía. Te ves en el espejo y dices, hostia, yo soy un sol. Yo soy un sol. O no, o te miras y ojalá te des cuenta de que eres un agujero negro. Ojalá te des cuenta. Porque si no te das cuenta de que eres un agujero negro, ¿vas a cambiar? Y la respuesta es... Y luego te preguntarás por qué la gente no se acerca a ti. Luego te preguntarás por qué tengo gente de alrededor que no me valora. Luego te preguntarás por qué. Porque solo se acercan a ti gente que se deja absorber su propia energía. Y estamos ahí. Hostia, tengo buenos pulmones, eh. ¿Veis a lo que me refiero? Y lo bonito es que cuanto más doy, entonces más recibo. Yo doy, 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 radio, 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 radio. Y de repente la gente es súper amable conmigo. Y de repente la gente es muy amable conmigo. Es muy generosa. Me brinda oportunidades. Me hace regalos de tiempo, de cariño, de atención. Recibo llamadas de agradecimiento. Recibo llamadas de reconocimiento. Y en ese momento, por lo que decías tú, de repente me doy cuenta, tío. Me doy cuenta. Que estoy en un grupo de gente nueva. Que ahora que me he puesto a irradiar luz, gratitud, buen rollo, esta gente, guau, me adora. Pero mis amigos de siempre, mis tres amigos, no sois vosotros, ¿vale? Pero me situáis. Mis tres amigos de siempre no me valoran, tío. Llego aquí y estas tres personas, que en teoría, son los que más me conocen. Los que más, no te lo tengas tan creído, eh. Ya verás, ya verás. ¿Qué pasa? Que ahora te crees aquí, que eres. Y la pregunta, viene el momento más duro de vuestra vida. ¿Sabes cuál es el momento más duro de vuestra vida? Donde tienes que triar. Elegir. Donde tienes que elegir. Tienes que elegir con quién prefieres estar. Y esto da mucho miedo, eh. Da muchísimo miedo. Porque esta gente ha estado contigo. Pero tú has cambiado. Tú ya no eres la misma persona. Y tienes que decidir quién quieres ser en ese momento. Y si quieres decidir ser una persona diferente, tienes que juntarte con gente. ¡Siempre! Porque ellos no van a querer que cambie. No van a querer que cambie. Y no porque quieran lo malo para mí, sino porque ellos están cómodos conmigo. Y mi luz les molesta. Que yo sea un sol les molesta. Porque les recuerda que son agujeros negros. Con lo cual, si quiero ser una persona diferente, ¿Tengo que juntarme con gente? Diferente. Y si tomo la decisión valiente, porque es una decisión que acojona, de deciros, oye, familia, gracias. Gracias por el tiempo que hemos compartido. Gracias por todo lo que me habéis dado. Gracias por haberme apoyado. Gracias por haber sido mis amigos durante todo este tiempo. Gracias. Gracias. De verdad, de corazón, gracias. Ahora continúo mi camino. Me junto con ellos. O no, vale, ya me entendeis, que no os conozco y a lo mejor... ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Levantad la mano, por favor, para que me sitúe. Que todo el mundo me está siguiendo. Gracias. Veo que hay gente que levanta la mano porque todos van a levantar la mano. Está bien, está bien. ¿Vale? Entonces, es ese momento donde hay que decidir con quién pasa su tiempo. Y es duro, ¿eh? Este momento es durísimo. Pero es imprescindible. Yo no sería quien soy si no llego a cambiar de círculo de personas. ¿Y cómo poder detectar que estás en el espiral del forán negre? ¿Te levantas con alegría? Cuando te juntas con personas, acabas el día diciendo joder, ¿qué pasada de vida tengo? Miras a tu entorno y dices son personas extraordinarias. Es que al final, cuando tú ves a la gente que te rodea... Perdona, perdona. ¿Y si no les tens a esas personas buenas y tú estás dentro de una espiral de foras negras y te penses que hemos de ellos son sol? ¿Me enteneu la pregunta? Vale. Dos reflexiones. Es muy buena pregunta además, ¿vale? La primera es... Haceros esta pregunta a todos, ¿vale? Todos, 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 todos. ¿Quiénes son mis referentes? Todos, absolutamente todos, tenéis referentes. Hay dos referentes que siempre los vais a tener. Siempre. ¿Quiénes son? Dilo, dilo. ¿Lo habéis dicho? Los padres. Sí. Vuestros padres siempre van a ser vuestros referentes. Buah, que va, que van a ser mis referentes. Y justo en este momento lo que busquéis es ser lo contrario de lo que son vuestros padres. ¿Veis por dónde voy? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y eso a lo mejor no vuelve, ¿eh? A lo mejor os quedáis en la polaridad, os quedáis en el extremo. Os quedáis en el extremo. Pero son vuestros referentes. Eso no podéis elegirlo. Eso va a estar ahí. Pero todo lo demás sí podéis elegirlo. Y tenéis que preguntaros a quién estáis siguiendo. ¿A quién estáis siguiendo en Instagram? ¿A quién estáis siguiendo en Facebook? ¿A quién estáis tomando referente? Y esta pregunta es de nivel, ¿eh? Que la lanzo. Y la pregunta es ¿Es referente de qué? ¿De qué es referente para mí? Porque si no soy consciente de qué está siendo referente para mí, lo cojo referente para... Todo. Todo. Y eso es una mierda. Porque no todo el mundo es referente de todo. Ni siquiera yo. Que estoy aquí y aquí hablando por hablar. Yo soy referente de lo que yo soy referente. Y de lo que no soy referente, pues no soy referente. No me cojas de referente para todo. No lo soy. No tengo resultados en todo. En lo que tengo resultados, tengo resultados. Os pongo un ejemplo. Estoy viendo un podcast de... ¿Conocéis Wild Project? Sí. ¿Conocéis Wild Project vosotros? Jordi. Jordi. Jordi Wild, ¿lo conocéis? Es que es más a... Es un... Hace un podcast y hace entrevistas. Y entrevistó a Piqué. ¿Conocéis a Piqué? A ese sí, ¿verdad? ¿Ese lo viste? Vale. ¿Piqué es un referente o no es un referente? En lo suyo. Sí. En lo suyo. Es una bestia. Es espectacular. Con lo cual está guay y cogerlo como referente en el fútbol. ¿Qué pensáis? Podría haber mejores o peores. No voy a entrar en esa religión. ¿Vale? ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? ¿Piqué es un gran referente como futbolista? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Habéis escuchado entrevista? ¡Qué aburrimiento de entrevista! ¡No lo hagáis! O sea, ¡qué basura de entrevista! ¿Por qué? Porque lo suyo no es hablar. Lo suyo no es... disertar sobre la vida. Y el problema es que mucha gente lo coge de referente y empieza a copiarle ideas sobre la vida que ese tío si es muy bueno en lo que es bueno. Y no le quito mérito, ¿eh? Es una bestia lo suyo. Pero no es referente de... todo. Entonces la pregunta que yo os hago es ¿quiénes son vuestros referentes? Porque sigues a youtuber, sigues a una cantante, sigues a tal, genial, ¿y qué es lo que quieres? ¿En qué quieres parecerte? ¿En qué quieres modelarte? ¿En qué quieres inspirarte en ello? Y ahora la pregunta es ¿qué otro resultado quieres? ¿Quieres un resultado bueno en habilidades sociales? ¿Quieres ser un sol? Vale, la pregunta es ¿en qué te estás fijando? Porque lo que decíamos si quiero conocer gente nueva y quiero darme cuenta que puedo aspirar a algo más tengo que tener gente diferente a mi entorno. El otro día escuché una frase y por favor pongamos contexto a esto, ¿vale? Me encantó la frase. Dice ¿piensas que ganar un millón de euros es muy difícil al año hasta que descubres a una persona que lo gana un millón al mes? ¿Por qué os digo esto? Porque tienes que pensar ¿me estoy rodeando con gente que tiene los resultados que yo quiero? No hablemos de dinero necesariamente pero me estoy rodeando de gente que es feliz de gente que se come la vida de gente que irradia luz de gente que tiene claro lo que quiere de gente que es ambiciosa de gente que disfruta ¿hay alguien? ¿conozco? ¿alguien? ¿tengo un referente que va todavía más a fuego con todo eso? Y tómalo como referente eso te permite darte cuenta de si estás rodeado de soles o no soles Ahora bien ¿quieres gente diferente a tu lado? ¿quieres ampliar tu círculo social? ¿la respuesta debe ser siempre? Sí pero me gusta la gente que tengo claro ¿y eso impide conocer gente nueva? A mí me encanta conocer gente nueva yo no sé a quién me voy a encontrar en cada momento me apasiona ¿por qué? porque siempre hay un tesoro en un lugar e ir allí a encontrarlo me da la vida entonces tienes que acordaros de esto ampliar tu círculo social ¿qué tienes que hacer? Ampliar Vaya mierda de energía ¿qué tienes que hacer? Ampliar Mira te lo voy a explicar de otra manera ¿vale? Lluís la energía se contagia tío la energía se contagia y esa energía que tenéis en este momento es una mierda ¿y quién te está obligando a tener esa energía? ¿quién te obliga? Esa energía se contagia eso lo que estáis haciendo en este momento es consumir energía ¿qué estáis haciendo? Cuanto más energía das más energía tienes y ahora mismo estáis en modo consumir energía si yo estuviese en un evento mío y os pongo de pie y os pongo a saltar al momento bajarías y decías tío vamos a jugar a fútbol el fútbol o cada uno lo que quiera ¿vale? pero estarías chutao ¿cómo estarías? chutao chutao porque cuanto más energía irradias más energía tienes pero vivís absorbiendo energía no voy a con voy a mantener la mía voy aquí con la mía tío tranquilo no me canso no claro que no te cansas vives cansado ya no te puedes cansar más entonces o subimos nuestros niveles de energía o seremos agujeros negros ¿seremos qué? agujeros negros que se entere en la clase al lado porfa ¿seremos qué? agujeros negros muchísimo mejor hay gente que ni habla ahora vamos a hacer una ronda de referents a ver que desperten ¿vale? no curiosidad heu de decir a ver quins son los vuestros referents ¿vale? pero antes andan pensando 5 minutos antes la pregunta un referente es una persona que yo tomo como ejemplo ¿vale? que admiro que lo tengo ahí andan pensando y ahora comenzamos por cierto importante la respuesta no tengo referentes no sirve ¿tenéis Instagram? no ¿vale? algunos sí otros no genial si tienes Instagram Instagram cuando tú empiezas a ver algo te engancha una cookie ¿sabes lo que es una cookie? sí ¿vale? es como un bicho que se engancha aquí y siempre te muestra publicaciones iguales si buscas tías en pelotas pues te aparecen no porque está censurado pero si buscas anime te sale anime si buscas deporte te sale deporte siempre es lo mismo y como te meten en la cabeza esos son tus referentes así que la respuesta no tengo referentes no me sirve nosotros podemos meter ahí futbolistas por ejemplo si tú empiezas a mirar futbolistas te aparecen futbolistas no pensan que además lo faremos rápido pero la pregunta ahora exhauste el tema esas ses sociales venga las ses sociales ¿de esas ses sociales? ¿de esas ses sociales? ¿el qué? esas tres referentes voy a contestar claro por parte si no tengo referentes ¿dicéis? ¿por ahí? no, si no los somos vale, buenísimo primero no podéis no tenerlos te hago una pregunta ¿qué música te gusta? dime un cantante ¿escuchas música? Enrique Iglesias dime un grupo que te guste uno, me da igual Borat ¿vale? genial Borat es tu referente Borat con lo cual para escucha las letras de Borat y di esto tiene sentido para mí yo quiero ser así yo he dejado de escuchar grupos porque no me gustaba el mensaje que me decían la música me gustaba y ojo bailarla con un cubata está de puta madre pero de repente te paras y dices ¿esto es lo que yo quiero decirme? ¿a esto me quiero parecer? y la respuesta es no con lo cual ahí tienes un referente Borat para ti consciente o inconscientemente es un referente porque lo consumes porque lo consumes ¿puedes? ¿diene que ser sí o sí de redes sociales? no ¿puedes ser un familiar? claro claro un amigo un familiar puedes estar a YouTube y ver vídeos ¿el qué? ¿se puede decir lo mismo? claro ¿tos referentes son los tuyos? ¿los de ella son los de ella? ya ya pero se puede decir lo mismo aneu pensando teníeu cinc minuts ¿vale? mentrestant cinc minuts una respuesta de Vicent cinc minuts venga me acortaré me acortaré les xarxes socials que parlaven son un amplificador de tot sí i en este caso ¿com se tracten les relaciones tóxiques en xarxes socials? o mejor encara ¿com poder saber que estás dintre d'un cercle de xarxa en xarxa social que es tóxica? esto es muy complicado Lluís muy muy complicado ¿por qué? porque somos somos personas que lo que buscamos es reforzar nuestra propia opinión chicos escuchad esto que creo que os va a interesar ¿vale? cuando tú le pides la opinión a otra persona no quieres que te la contradiga quieres que te defienda la opinión que tú tienes y buscamos siempre rodearnos de gente que tiene las mismas opiniones que nosotros entonces esto es muy muy difícil darte cuenta que estás en un círculo una red tóxica de información ¿por qué? porque sin querer vas a estar buscando pensamientos iguales ¿a cuál es? a los tuyos con lo cual como no eres capaz de ver que hay otra forma de pensar otra forma de ver y además la red social te va a retroalimentar te va a dar información igual a la que te gusta consumir te vas a quedar ahí me voy con la ideología tú te puedes ir de izquierdas o derechas no voy a entrar me da igual si entras a la izquierda y empiezas a consumir contenido de izquierdas en la red social ¿qué te va a dar? contenido de izquierdas de repente ojo cuidado te meterá un contenido de derechas para generar mucho hate porque lo que quiere lo que quiere la red social es que haya interacción entonces te compartirá de repente uno de derechas para que tú hagas eso es mentira eso tal eso cual y al revés igual si consumes contenido de derechas lo que pasará es que de repente te soltarán alguno de izquierdas para que genere hate y si vuelve eso es mentira a la red social al final lo que le interesa es que estés enganchado con lo cual darte cuenta que estás en un círculo tóxico es muy difícil hace falta mucho que te preguntes lo que estoy planteando ¿existe una forma de pensar diferente a la mía que me gustaría alcanzarla? esto con todo con la salud con el dinero con el amor con la pareja ahora pensadlo por un instante ¿quién es vuestro referente de pareja? de pareja ¿vale? mirad una pareja y decir hostia me encanta esa pareja de aquí nadie de aquí nadie muy buena respuesta de la sociedad es que es muy difícil encontrar referentes os lo digo ya ¿eh? ¿puedo daros un bofetón? ¿me dais permiso? emocional no es físico ¿sí? sí ¿tenéis referente de pareja? sí, lo tenéis aunque no queráis lo tenéis ¿y cuál es? nuestros padres vuestros padres así que como no encuentres un referente de pareja que te guste que digas hostia me quiero parecer a esto ¿a quién te vas a parecer? a nuestros padres premio que cares ¿eh? y tendrás la relación que tienen tus padres te guste más o te guste menos eso no es verdad ya me lo cuentas ya me lo cuentas así que si te parece a tu padre te casarás con tu madre si te parece a tu madre te casarás con tu padre buena suerte ya cuando estés con tu pareja y digas ¡ay me recuerdas a mi madre! eso no mola nada te lo garantizo fíjame la ronda de referentes venga quiero referentes ¿vale? comencem per Marcos ¿eh? Dios venga genial volve rocío más alto diga diga rocío tranquila no te preocupes la música la pregunta es ¿qué música? aterrizalo un poquito más dime a un cantante algo que te guste perfecto Aitana muy bien yo no voy a cuestionar si me gusta o no me gusta ¿eh? cada uno sabrá los suyos vale por favor es importante que el sentimos ¿vale? la dinámica es para sentirnos a todos tú en general pero en específic algún artista o algún DJ esto es muy bueno ¿te sabes algún DJ? vale imagínate que elige música electrónica ¿vale? y elige a Ermin Van Buren ¿vale? si no lo conocéis de electrónica mora un huevo entonces tú coges a Ermin Van Buren y lo tomas como referente y escuchas su música a priori la música electrónica pues no te da mensaje de nada ¿no? a priori pero de repente escuchas una entrevista sobre Ermin Van Buren haciendo ideas sobre ser vegano y tú dices hostia como me gusta la música de Ermin Van Buren quiere decir que entonces tengo que ser vegano y el problema es que esto no lo piensas no te paras a cuestionarlo porque dices si esto me gusta es que Ermin Van Buren tiene que tener razón bueno no voy a entrar al veganismo lo que quiero decir es que Ermin Van Buren ¿qué coño sabrá de veganismo? ¿sabrá de? música electrónica ¿lo estamos viendo a lo que me refiero? sí ¿tiene sentido? sí ¿y Aiza? ¿y Aiza tú? el teu referent las piedras colocadas piénsalo piénsalo mi padre perdona ¿tú vas a dir? ah vale no lo sabes muy bueno fíjate tienes referentes pero no sabes quiénes son ¿te puedo hacer una pregunta personal? sin conocerte ¿a quién se parece ese peinado? ¿a quién lo tomas como referencia? no hace falta que me contestes es para ti porque la imagen que tenemos también está siguiendo un referente ¿creéis que esto no está siguiendo un referente? claro todo las zapatillas que llevéis de leñador de leñador esos son referentes también entonces piénsalo por ahí y puedes encontrar muchas cosas ¿vale? respeto a tu espacio ¿vale? claro que vale el problema es que hay cosas de la cultura japonesa que son que pueden ser muy empoderadoras para Miranda y hay cosas que pueden ser muy limitantes al tenerlo todo junto el problema es que hay cosas que sumarán pero otras cosas que restarán hay que precisar más mira de la cultura japonesa me quedo esto si no es por ti es no tenemos mañana vale no es por ti muy buena muy bueno muy espera espera detente ahí es que ha sido muy buena esa respuesta sí, sí, sí a mí también me ha agradado yo mismo es muy buena te puedo dar un feedback ahí felicidades porque has entendido el objetivo de esto pero hay un pero hay un pero muy grande ¿vale? ¿me das permiso para entrar un poquillo? ¿vale? hay un pero muy grande ese es el final ese es el objetivo convertirte en tu propio referente el problema es que no puedes ser tu propio referente o vas a ser tu propio referente de mierda si no has tomado a muchos referentes antes este fin de semana yo estuve en un escenario tenía 40 personas 40 familias dándolo todo ahí a lo bestia y hay gente que me ha visto en mi trayectoria y me vio y me dice Vicent en ti veo a Jorge en ti veo a Jesús en ti veo a Marta que son otros ponentes en ti veo a este en ti veo a este porque yo tengo de este he cogido esto 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 y al final en que me he convertido en en yo mismo en mi propio referente ¿ves por donde voy? con lo cual felicidades no cambies esa respuesta quédatela como norte a ser mi propio referente pero fíjate que necesitamos más referentes yo sigo teniendo referentes sigo teniendo ¿en qué? en resultados que todavía no tengo entonces yo busco ¿quién tiene el resultado que yo no tengo? ¿ese? pues a por ese y aparecerme a ese en aprender de esa persona para conseguir ese resultado y de ahí continúo ¿tiene sentido? ¿sí? pero felicidades felicidades por esa respuesta claro de hecho los tenemos aquí estoy compartiendo uno ¡ay que bonito! pero es verdad gracias Luis y Miranda grande ¿vale? muy bien ¿Yaisa? ah bueno mi padre y el personaje de la serie que estoy viendo en cada momento muy bueno ¿y cuál es? ¿el de Ara? pues Rhaenyra de la casa de Brava pero Kina ¿la chicoteta o la machor? ah vale perdona Marcos ¿qué volvíais decir? hay una frase que me gusta que es yo soy yo y tú eres tú pero si tú eres tú porque yo soy yo y yo soy yo porque tú eres tú no tú eres tú muy bueno qué buena tío hay mucho trasfondo tras esa frase hay mucho trasfondo penseu en ella penseu en ella sí sí mira aprovecho lo que ha dicho Marcos después la escribís en la pizarra aprovecho lo que ha dicho Yaisa que es muy interesante ¿os gustan las series? sí ¿vale? personajes de series también son nuestros referentes cuando tengo un personaje favorito ¿qué crees que significa que es un personaje favorito? que te gusta mucho que me gusta lo mismo que te identificas con él que te gusta mucho por lo tanto lo conviertes en tú te guste más o te guste menos se convierte en tu referente ¿lo estáis viendo? entonces cuidado cuando vemos una serie diciendo ¡hostia! ¡cómo me mola este personaje! y te das cuenta que es un psicópata ¿vale? que mata personas ¿qué tal? y dices ¿este cenizo realmente quiero parecerme a él? y haceros esta pregunta que es muy potente porque desde ahí crearéis vuestras relaciones y si os dais cuenta que esta es una relación que resta hácedelo mirar yo y mi padre yo muchos elige uno compártelo el principal y abuelo que bueno por cierto un libro también puede ser tu referente un libro también puede ser tu referente porque yo conozco mucha gente que tiene como libro referente el principito todo puede ser un referente todo puede ser exacto que buena esa todo puede ser un referente Lluís ¿cuál es tuyo? Estaba pensando y me gusta mucho el mío yo del pasado y me entiendo ese yo divertido sin problemas ese sol continuamente que siempre irradiava que siempre estaba que me encantaba es el que busco continuamente y me ha dado que yo estoy buscando el mío yo del pasado la gente fuye del pasado y yo al revés a mí me gusta buscar y mirar porque me encantaba porque tenía tanta gente al mi volta en la cual era feliz imagínate interesante se puede tirar mucho del hilo ¿esta pregunta va a pararme? disparale yo no entiendo por qué has dicho eso si para mí sigue siendo como antes divertido sí, gracias lo primero de todo gracias pero yo es verdad que gracias a tener como referente el cuando tenía 20-21 años que no tenía ninguna preocupación que era feliz que en res ahora soy padre de familia es verdad que no es lo mismo intentes decir ¿qué pensaba yo antes para poder estar feliz? mira, abro abro el tema para otro día ¿vale? ¿sabéis cuál es el problema de Luis? ¿cuál ha sido su problema? que ha empezado a tomarse la vida demasiado en serio y ha dejado de jugar ese es el problema nos tomamos la vida demasiado en serio en el momento que te que te toma la vida demasiado en serio dejas de disfrutarla y hemos venido a jugar esta vida y eso no quiere decir que no podamos ser responsables hacer lo que tenemos que hacer pero se nota mucho cuando hago las cosas desde desde que hay que hacerlas bien y hay que hacerlas en serio a cuando las hago las hago de puta madre y las hago disfrutando como si hubiera un concierto y darlo todo tal cual Kida sí de esta sesión perdona es que quiero decir una cosa sobre esto esa respuesta que habéis dado sobre vuestros referentes me permitís ¿no? hay confianza ya ¿no? es una mierda de respuesta y lo voy a hacer ¿por qué? porque la pregunta que tenéis que haber hecho todos es ¿referente de qué? ¿de qué? ¿de qué estoy cogiendo? ¿un referente de qué? ¿un referente del plano profesional? ¿un referente de pareja? ¿un referente de dinero? ¿un referente de energía? ¿un referente de felicidad? porque ese referente es vuestro pero ¿de qué es vuestro referente? porque de algunas cosas será referente pero de otras no y vuestros padres serán vuestros referentes ¿de qué? de algunas cosas ¿de todo? no y tengo que elegir conscientemente de qué quiero que seas mi referente ¿lo tenemos? ¿quién es el tu referente? tengo muchos referentes también en este momento para mí uno de mis grandes referentes ¡ay qué bueno! ¡gracias! ¡gracias! es que acabo de vivir algo que me ha cambiado mucho mi forma de pensar y por lo tanto ha cambiado mi forma de ser vale ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡ay! me faltan referentes me faltan nuevos referentes curioso no tengo referentes ahora fuertes su respuesta es una ¡mira! ¡qué bueno! hostia ¡qué regalo! me acabas de referentes ¡qué guapo ¡qué guapo! pues yo creo que ya está ¿tenido alguna pregunta? ¿algú volfe alguna pregunta? que por ejemplo los padres podemos rechar a veces algunos días o algunas veces que son como aburros negros pero en realidad son sueles porque quieren lo mejor para nosotros ahí daría pie a tirar muy bien valoralo y agradecelo cuando veas algo que te gusta dale las gracias bueno agradeceros a Segón y a Cuárdena ESO a Luz Vicedirectora y Carla la Mestra un aplaudimiento y a Vicente a Yaiza y a la Gran Miranda también Departamento de Joventud Déu no te dejo en visto anemos a Perelonce ¿voleu que tornemos así a Perelonce o no? ¡sí! pues muy bien ahora queda pendiente que vos digáis el próximo tema ¿vale? lo diremos a Carla la profe muchísimas gracias y se vemos en el próximo mes Adiós Adiós